Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Zanabria Continuaremos con este curso de Alfresco Community y en esta ocasión vamos a ver o vamos a visualizar un documento en línea que ya lo hemos hecho en los videos anteriores pero esta vez vamos a mirar a esa profundidad esa pequeña pantalla que nos abre cuando vamos a ver un documento en línea bueno, al ingresar Alfresco vamos a encontrarnos nuevamente con nuestro dashboard de usuario y ya tenemos unos documentos modificados recientemente los cuales yo ya he trabajado vamos a ingresar a este documento que es el Next Gen Firewall for Loomis vamos a ingresarlo para poder ver o darle una vista previa al documento antes de descargarlo o hacer cualquier actividad las vistas previas son muy interesantes manejarlas ya que nos permiten de una manera u otra visualizar el documento antes de realizar cualquier actividad con él bueno en el cuerpo de la página vamos a encontrar lo más principal la información principal que es la previsualización del documento podemos aumentarle el zoom ¿cierto? podemos verlo directamente en el navegador como si estuamos trabajando directamente sin ningún tipo de problema como se puede evidenciar acá también a través de ese podemos descargarlo obtener un link del documento para compartirlo a alguien sin necesidad de tenerlo público buscar alguna palabra en específico dentro del documento bueno tenemos en la parte superior uy tenemos acá esta vista tenemos en la parte superior el nombre del documento la versión del documento que se encuentra quién fue la persona que lo modificó o lo subió en su defecto cuándo fue que lo realizó y a qué horas puedo marcar mi documento como favorito puedo darle que el documento me gusta puedo agregar un comentario del documento que también los comentarios se agregan acá en la parte inferior ven debajo del documento podemos agregar un comentario digamos que yo no sea esto el el propietario del documento entonces yo puedo agregar un comentario al documento bueno podemos compartir el documento al darle compartir el documento el documento queda público o sea una persona con este enlace ya sea a través de twitter facebook google plus un correo electrónico puede visualizarlo vale vamos a copiar este enlace vamos a abrir una nueva pestaña en modo incógnito como si no hubiese ingresado pero veamos que efectivamente yo tengo acceso a ese documento o sea está público con ese enlace que le acabo de generar si ven si le quito no compartir ya no tendré acceso a ese a ese documento público o no o que en su momento estuvo público listo en la parte derecha encontramos el menú de trabajo que encontramos la opción de descargar también el documento que lo podemos hacer también de acá acciones sobre el documento ver en el navegador editar fuera de línea que son cosas que ya hemos hecho cargar nueva versión si se actualiza digamos que lo subimos en español esto es una nueva versión en realidad podemos editar las propiedades del documento como el nombre etcétera digamos vamos a darle de editar entonces vamos a darle otro nombre acá legend firewall for dummies listo la etiqueta vamos a colocar una nueva etiqueta firewall y vamos a colocar esta listo esas son las propiedades que le podemos editar al documento podemos moverlo de carpeta pasarle una carpeta a otra copiarlo de una carpeta a otra podemos obviamente eliminarlo recordemos que se elimina procesada por una papelera de reciclaje podemos iniciar un flujo de trabajo o un workflow podemos definir los permisos quienes son las personas que 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 tienen acceso a esto los grupos de personas que tienen acceso a este documento porque dentro de una misma área o de un mismo sitio pueden haber esto también permisos digamos que solamente ciertas personas puedan ver este documento digamos estamos en el área de contabilidad pero solamente el área financiera le interesa ciertos ciertos documentos entonces el grupo financiero solamente tiene acceso a ese documento un ejemplo convertirse en propietario solamente es válido cuando se eres manager del sitio o en su defecto el administrador completo de Alfresco cambiar el tipo de documento podemos también minimizar esto dándole clic en el título las etiquetas fue la que le acabamos de agregar también podemos agregar más etiquetas si lo quisiéramos dándole clic ahí cancelar en el lapicito compartir lo que les mencionaba pero en este momento ese documento que se enviaría por acá por compartir significaría que solamente la gente que tuviera acceso primero segundo y tuviera cuenta en Alfresco y tercero que tuviera los permisos para acceder a ese documento pues obviamente va a poder acceder a través de ese enlace las propiedades del documento lo mismo que evitamos ahorita acá está toda la información el tamaño cuando fue creado ese documento la fecha de modificación quien fue lo creó y quien lo modificó los flujos de trabajo y el histórico de versiones acá vemos todas las versiones acá nosotros podemos descargar una nueva carga una nueva versión descargar la versión antigua o restaurar una versión previa vale que eso fue lo que nosotros vimos con el documento anterior vamos a ver uno de esos documentos que fue el que creamos del formato de vacaciones en donde pues nosotros habíamos modificado y el mismo Alfresco pues me está guardando todo el versionamiento vamos a ingresar y vamos a visualizar ese pedazo vamos a ver que efectivamente mira la última versión versiones antiguas y acá tenemos podemos descargarlas vemos podemos restaurar restaurar las versiones como tal bueno no es más me despido cualquier duda pregunta inquietud que tengan en los cajas de comentarios de youtube recuerden que la manera que nos apoyan es siguiéndonos en las redes sociales compartiendo el video y dándole me gusta nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto en la próxima ocasión vamos a ver vamos a ver